Señores, muy buenas tardes. Como siempre, un gusto el poder estar aquí ante ustedes. Soy Alfonso Arbudín, un miembro más de la Agrupación de Frena. Los que queremos que nuestro país regrese a su senda del trabajo, de la prosperidad, de la concordia entre nosotros. Ya basta de esta división estúpida de un imbécil asesino, un criminal confeso, un tipo que nada más porque tiene de gato al fiscal de la nación, tal Alejandro Vez Manero, que no tiene ninguna, ninguna intención de hacer valer la ley. Tengo entendido que la única que quiere hacer valer es para desgraciar y robarse la herencia de su hermano, que ya falleció por causas naturales y este miserable le quiere quitar el dinero a su familia. Lo he visto en los videos, no sé si es cierto, no sé si es cierto, pero ellos lo acusan de eso. Así están las cosas y ese, no puede ser él como tiene, él quiere quedarse no sé cuánto sea, pero vale la pena Alejandro que vendas tu dignidad, tu orgullo y tu nombre como abogado. ¿Por dinero? ¿Por dinero? Que poco, pero que poco valor debes de tener, ni mental, ni moral, ni nada, ético, de ética no tienes nada. Y menos que estás viendo cómo está el país y en lugar de hacer lo que tienes que hacer, estás peleando por el dinero de tu familia, para quedártelo tú, no para que se lo quede tu familia, no, 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 no. Es para quitárselo a los que lo merecen, que son la esposa e hijos, que no sé, como esté. Le quieres quitar el dinero a ellos para quedártelo tú, eso, eso se llama no tener educación y no tener dignidad, ni orgullo, ni nada. Eres un pobre miserable, eso es lo que eres, por eso es que no haces nada en contra de otro peor que tú, porque el otro está peor que tú, no creas que, no crean ustedes que el, que este, que el Caín Tabasqueño, no el Caín Tabasqueño, por eso es que hace lo que hace, porque él tiene mentalidad de asesino, su mentalidad es de asesinos, por eso mató a su compañero de equipo, por eso mató a su hermano, ¿sí? A traición además, ¿sí? Con premeditación, alevosía y ventaja. Ni modo, así fueron, así nacieron y así van a ser, ¿sí? Por eso es que el Caín Tabasqueño no le interesa cuántos muertos haya en el país, a él lo que interesa es que haya muertos, eso sí, eso sí le interesa, que se mueran. Ahora, ¿cuántos millones de mexicanos quieren ustedes que se mueran? Que, de veras, de veras, para que vean que no les digo mentiras, cuando yo les he dicho ya en varias ocasiones, que el Caín Tabasqueño debería estar en la cárcel por genocida, matar al hermano, nada, no sirve de nada, por eso tiene la mente, así como la tiene, rebajada, idiotizada, porque es un asesino. Criminal confeso, corrupto, corrupto entre los corruptos, ¿sí? Mentiroso, peor que todos los revolucionarios que han pasado por la historia de México, empezando por Alfredo Ortiz Mena, Alfredo, no, 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 perdón, me equivoqué, desde Antonio Ortiz Mena, que no creo que haya sido ladrón, pero bueno, yo quiero decirles a ustedes que hoy vi a Ángel Verdugo y a este otro Manuel, no, Miguel Quintana, él dice que él es el trollo, le digo que él es un barbagán, tiene muy buenos videos, veo sus videos, es un peladazo, no tiene educación, no tiene cultura, no tiene muchas cosas, pero más que nada, no tiene educación, comiendo y tomando refrescos, café, chocolate, en plena calle, no augura, nada, 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 pero bueno, así están ustedes acostumbrados, Miguel Quintana, además trae un vocabulario que Dios guarde la hora, y no le importa decirlas, porque así es el Mexica, ya no les, ya no tiene el Mexica, ya no tiene injerencia en nada, no le interesa, el Mexica, el Mexicano, pues, está amaestrado, porque Ángel Verdugo preguntaba hoy, ¿por qué no, por qué no hay respuesta a lo que está pasando, todo lo que está haciendo este fulano, el Caín Tabasqueño? Claro, él se refiere con toda la atención y todo, porque, pues, no sé, yo no lo haría, no lo hago, pero, sí les puedo decir que, mi estimado Ángel, mi contemporáneo, él es unos meses más grande que yo, no sé de qué, de qué mes, proletariedad, es tu, nació, perdón, yo soy de Diciembre, él es, si tiene 75, yo también tengo 75, así es que somos contemporáneas. Ángel, te dejo en claro de una vez para que sepas que todos tenemos fallas, todos, 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 pero bueno, unos más que otros, tú preguntabas, ¿por qué el Mexicano no ha hecho nada? Es bien fácil, te da temor decirlo, lo entiendo, le da temor a todos decirle, a todos, que, desafortunadamente, el México está obligado a ser cobarde, esa es la triste realidad, agachón, cobarde. Tenemos la bronca de, el Caín Tabasqueño, su mentalidad es de asesino, Ángel, no te atreves a decirlo, entiendo que te dé miedo, no lo entiendo, pero, bien dice el refrán, es terrible ver como, todos los mexicanos, todos, no todos, perdón, me excedí, habemos algunos cuantos que hablamos con nuestra verdad, con lo que nosotros vemos, no acusamos, simple y llanamente, señalamos lo que está pasando. El Caín Tabasqueño, su mentalidad, y eso, yo lo he dicho, no ahorita, desde hace tiempo, su mentalidad es de asesino, no de cobarde. Entonces, tenemos que ver las cuestiones, no tenerle miedo a decirle al pan, pan y al vino, vino. Los miserables que les da miedo actuar, deberían de renunciar. Yo pondría a varios que tienen los pantalocitos bien pagados, Gilberto, su servidor, algunos que otros de los amigos de Gilberto, pero que no sepa Gilberto. Gracias. 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 Tienen ustedes ante la ciudadanía a una partida. Ángel, tú dices que no te explicas por qué. Yo te lo voy a aclarar, porque yo, a mí no me da miedo. Yo, como dijo Napoleón, prefiero morir de pie que pasarme el resto de mi vida de rodillas. O bien, como dijo mi admirado y respetado, el verdadero, él sí era un héroe de la nación, no como el imbécil de Juárez. Tuvo sus cosas buenas, los Benito Juárez. Pero más, más las tuvo, José María Morelos y Pavón. Y más las tuvo. Mi general y expresidente, Porfirio Díaz Mori. Quien, en otra anécdota de él, para que vean el respeto que se ganó, ese era un hombre. No como ustedes. No como el Caín Tabasqueño, Alejandro Gertz Manero, Ricardo Monreal, los dueños de las franquicias electoreras, estando Don Porfirio Díaz Mori, mi general y expresidente de mi país, México, en Alemania. había un desfile militar, y él acudió, y él no estaba invitado, fue de, de civil. Al Kaiser se le informó, que estaba entre los, que diremos, entre los asistentes, para ver el desfile, el expresidente de México, el general Porfirio Díaz Mori. Con bombo y platillo. Primero, mandó, el Kaiser, mandó a detener, el desfile. Que había apenas empezado. Mandó a detener el desfile, y, lo, mandó a sus, gentes a pedirle, que si era tan amable, de, que fueran a decirle a Don Porfirio, que si era tan amable, de acompañarlo, en los eventos. Don Porfirio sorprendido, dijo, es que no estoy, no traigo uniforme, no señor, usted no necesita, usted es una figura, internacional. Sí, ese era Don Porfirio Díaz Mori, y se presentó, al podium, donde estaba el Kaiser, uniformado, sus gentes, y todo. Y claro, él iba de traje y corbata, como persona, que era, bien, educada, elegante, no, como el imbécil este, que no sabe, ni en dónde está parado. Y ya que estuvo ahí, Don Porfirio, y recibió, las atenciones, por parte del Kaiser, y sus, eh, gentes del gabinete, o sus asesores, como le quieran ustedes poner, dio la orden, de que se reanudara, la marcha. y Don Porfirio estuvo, en primera fila, acompañándolo, de todo lo que habían hecho, unos minutos antes, ese era, ese era un hombre, un hombre de veras, no un idiota, como esos de ahora, el imbécil ese, eh, ¿a quién quieren poner? ¿Al Chencho? Tiene personalidad, pedazo de bruto, cobarde, indigno, arrastrado, lambiscón, corrupto, asesino, porque él, es el responsable, de los muertos, por la, los que han matado, sus ayudas, sus, sus subalternos, de la Guardia Nacional, él es el responsable, junto con el, subdirector, de la, la Fuerza Aérea, no, perdón, de la Fuerza Aérea, no, de la Guardia Nacional, él es el jefe, de la Guardia Nacional, indirectamente, aunque no está hecho, el, el nombramiento, el jefe de la, el general, Porfirio Díaz, no, salud, perdón, esta, que esta cosa, que es, que dice que es general, el Chencho, no me sé su nombre, eh, Inocencio, creo que se llama, este, 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 bueno, el caso es, señores, que, así fue, otra, de las, muestras, de respeto, y admiración, que se le tenía, a don Porfirio Díaz Mori, que ninguno, de esos animales, porque no, de dos patas, lo van a tener, nunca en su, perra vida, eso es lo que son, verdad, imbéciles, todos, los, marinolos, y los, y los gris, azules, perdón, los grises, los azules, y los verdes, también, ninguno de ellos, va a tener, nunca, ni, ni a los talones, le van a llegar, a la figura, de don Porfirio, Díaz Mori, esta bola, de, imbéciles, despreciables, que están viendo, que se les muere, sus gentes, porque no tienen, medicamentos, y en lugar, de ir, y demandar, a traer, los medicamentos, para sus, elementos, y sus, y las familias, de sus elementos, de la Secretaría de Marina, los están dejando morir, y los del ejército, también, no les da vergüenza, si poca, pero de veras, que poca calidad, de ser humano, son ustedes, si, miserables, arrastrados, asesinos, pero bueno, así quieren ser, y por eso, es el mexicano, como es, el mexicano, no está, amaestrado, y entrenado, para ser, agachón, cobarde, y dejado, ni modo, así nacieron, y así van a seguir, siendo ustedes, yo no, yo soy, de los que, les digo, tengo, la, frente, muy en alto, y tengo, mucho carácter, y, yo si, al igual, que Rafael, Lórez de Mola, cero cobardía, allá ustedes, ustedes, los mexicanitos, que están, amaestrados, porque eso es lo que son, unos pobres, píteres, amaestrados, cobardes, agachones, eso es lo que son, lambiscones, y pedigüeños, también los, pero así les gusta ser, síganlo siendo, no puedo evitar, que lo hagan, sí, para ser como yo, como Gilberto Lozano, hay que tener carácter, y no, eso no se obtiene, en un día, se gana, a través, de la lectura, de la libertad, de, el querer, ser, un agente de bien, no un idiota, que se deje manipular, no un imbécil, como los dueños, de las, franquicias, electoreras, que son los que, están, asociados, con el caen tabasqueño, para seguir, siendo, parias, de la sociedad, que le roban, a la nación, demagogos, eso es lo que son, yo cada vez que puedo, de repente, entro y veo, algún, imbécil, que, ay, Marco Cortés, creo que se pide, el, mero, mero, de los, de los panuchos, él, se cree, el salvador, de su, de su partido, cobarde, miserable, se quiere volver, también, dictadorcito, del pan, ay, a ustedes, yo como ni soy, de ese méndigo, de esa méndiga agrupación, de cobardes y agachones, de demagogos, de rateros, no voy a ir, tengo muchas cosas que decirles, pero bueno, nada más con eso, sean hombres, libérense de esos méndigos, manden al diablo, a las franquicias electoreras, del color que sean, azul con blanco, tricolores, amarillo con negro, los rojos, no sé, todos los colores que hay por ahí, y mándenlos al caramba, a todos ellos, tenemos que sacar a esos, esas lacras de la sociedad, de la vida nacional, adiós a las franquicias electoreras, no les hagan caso, hay que hacerlos a un lado, a todos, vivir para México, seguir adelante por México, eso es lo que hay que hacer, tenemos mucha gente, muy preparada, agricultores, ganaderos, gentes que han ido al extranjero, desafortunadamente, muchos de los que han ido al extranjero, ahora viven, en la comodidad de sus, haciendas, de sus casas, de estos, ni modo, y no hacen nada, para arredituarle al país, por lo que han recibido del país, son, como yo les digo, mercaderes, de los contratos, con el gobierno, en este país, nos tocó vivir, no hay de otra, más que esa, sí, pero, tenemos, gentes como, Gilberto Lozano, como, yo que sé, este, debe de haber muchos, su mismo servidor, gente que, decimos lo que queramos, yo creo que si nosotros, tomamos el poder, decentemente, sin tiros, yo no, no soy, partidario de las, de las armas de fuego, lo fui, y tuve, mi armamento, pequeño, no creen que, no era gran cosa, pero, ese armamento que tuvimos, era un armamento muy pequeño, pistolas, dos, ya no las tengo, antes de ir a cometer, una atropelía, preferir deshacerme de ellas, no hay para qué, estar, controlando, lo que está pasando, el día que uno, no se controla, y tenga un percance, y oiga la pistola, que se deshaga por ahí, tenemos, señores, muchas gentes, preparadas, en el extranjero, gentes, valiosísimas, no como el imbécil, del Arturo Herrera, no como el, el, como dice, Ángel, verdugo, el sedicente, secretario, de Hacienda, ellos, no tienen ninguna preparación, no conocen el país, Arturo Herrera, debería estar en la cárcel, porque es corrupción, aceptar un cargo, para el que no está preparado, es un pobre imbécil, que nunca ha trabajado, en un banco, ni de cajero, como pretende ser, una persona, que no tiene, la capacidad, profesional, profesional, para, dirigir, un banco, cuando él nunca ha sido, nada, nada, ni un cargo, en un banco, de un día, no diga usted, de muchos, un solo día, Arturo Herrera, no trabajado en un banco, y así pretende ser, el director, del Banco de México, va a estar, como figura, decorativa, ni modo, así les gusta vivir, vívanlo, vívanlo, y acepten, que son, cobardes, agachones, dejados, pedigüeños, lambiscones, pobre México, le agradezco a Dios, que, me haya permitido, estar aquí, hoy, hasta que, la vida nos alcance, a la moronita del Tepeyac, que me cuide, a Diosito, que me deje chance, de venir mañana, otra vez, a seguir, escucando, la existencia, a esta bola, de rateros, y corruptos, señores, les agradezco, la atención, que les sirvo, poner, a mis videos, mucho, ojalá, sirva, para que ustedes, despierten, del colegio, perdón, colegio, el aire naranjas, el hecho, de estar aquí, con ustedes, y que vean, mis videos, señores, los veo, el día de mañana, que estoy empezando, a desbarrar, hasta pronto,